Saludos mi gente, bendiciones, bienvenido nuevamente en Liga Mayor R Sport, el podcast, contenido de béisbol mi gente. Bueno, estamos en Lidon señores, todavía estamos en Lidon, ya la temporada culminó, Tigres de Eliseo y Campeones, no lo pudieron hacer en la Serie del Caribe, señores, han ganado la última dos coronas de Lidon y se dice que van por la número 3, algo que el equipo de los Tigres de Eliseo lo han hecho en otras ocasiones ganar, señores, tres coronas consecutivas. ¿Podrán ellos realmente lograr estas tres coronas consecutivas que se dice que van por ellas, señores? Están ya haciendo movimiento, Gilbert Gómez ya, señores, está llegando al equipo azul nuevamente, el manager joven que lo hizo muy bien, le dio esa corona, ese juego decisivo, señores, ahí realmente que le ganaron a las Estrellas Orientales, Dauer Lugo, quien es uno de los agentes libres del equipo del ICEI, señores, se dice que ya tiene su contrato asegurado con el equipo azul. Pero vamos a ver qué sucede, hablando de agencia libre, señores, hablando de agencia libre, ya la segunda agencia libre en la historia del béisbol dominicano está por llegar. Contará con menos pelotero que su primera edición, pero entre ellos hay múltiples nombres de importancia para la secuadra de la liga. 51 peloteros serán los que reúnan las condiciones para aprobar el mercado de equipo durante el segundo año de la agencia libre. Escuche bien, señores, la liga ha hecho público el dictado de los jugadores que van a buscar un dinero bacano, van a irse a la agencia libre y a decir, mira, yo quiero tanto si tú quieres que yo vaya para el equipo, señores. Así que los gigantes del Cibao son el equipo con más jugadores llamado a convertirse en agente libre tras la campaña, con un total de 12. Adalberto Mejía, Pedro Fernández, José Leclerc, Gravierinoa, Marco Linoa, así como el receptor Eduardo de Oleo, Hansel Alberto, Iván Castillo, Erick Mejía, Kelvin Gutiérrez, Richard Lureña y Leury García. Una buena carnada para los equipos. Miren, a Leury García está ahí, Hansel Alberto, José Leclerc, Marco Linoa, Pedro Fernández, un buen lanzador, la de Alberto Mejía, zurdo, señores. Así que los leones del ecogido siguen, tienen 11 peloteros. Atención, señores, 11 peloteros, importantísimo tienen los leones. Alexander Colomé, Jimmy Cordero, Domingo Tapia, Delby Grullón, receptores y Pedro Severino. Jugadores de cuadro, Erick González, José Malmolejo, José Ramírez, Franchi Cordero, Elier Hernández, y Talismarte, los jardineros. Miren esto, o sea, José Malmolejo, buen nombre este, señores. Pedro Severino, receptor, Erick González. Los equipos tienen la oportunidad de sentarse, los equipos tienen la oportunidad de sentarse a negociar con ellos. Ahí está Erick González, ahí está, señores, también Jimmy Cordero, Alexander Colomé. Vamos a ver qué sucede. La de Tralla Oriental, señores, tienen 10 jugadores allá. Ahí está Rafael Doliz, hey, el lanzador. Claudio Custodio, Juan Zapata, Phyllis Valdés, Luis González y Johnny Cueto. Estos son los lanzadores. El cuadro, Alfredo Reyes, Miguel Sano y Sócrates Brito, los jardineros. Míralo ahí. Sócrates Brito, muchos dicen, lo quieren para el ISEI. A este surdo, señores. Los Tigres de ISEI tendrán, señores, como lanzadores, Carlos Contreras, Juan del Suero y Genesis Cabrera. Genesis Cabrera seguramente va a firmar con otro equipo. Este muchacho quiere que le paguen lo que él vale para él lanzar, señores. Los Infilde, Domingo Lerba, Dauer Lugo y Sergio Alcántara. Y el jardinero, Aristide Aquino. Ahí un buen chance para los leones del recogido. Águilas, Ibaeñi y demás equipos, señores. Aristide Aquino, Dauer Lugo, Sergio Alcántara, Domingo Leiva. Buen chance, señores. Por los toros, son seis, señores. Los lanzadores, Mauricio Cabrera, José José y Felipeña. Ahí está. Buenísimo. Los Infilde, Yelmer Candelari, Jorge Mateo y el jardinero Luis Liberato. Se dice que Jorge Mateo, se dice, son rumores. Podría firmar con el equipo de Lisey y Luis Liberato con las Águilas. Finalmente, las Águilas Ibaeñas solo tendrán cinco peloteros. Agente libre, los lanzadores, Wandy Peralta, José Adame, Richard Rodríguez y William Jerez. William Jerez, agente libre. Lisey puede sentarse con él y negociar, ya que él estuvo con el equipo azul. Y el jalinero, el esiel, el esiel Álvarez por Águilas Ibaeñas. Wandy Peralta, casi no lanza aquí. José Adame, lanzador. Richard Rodríguez, buen relevista. Así que ya ustedes saben, señores. Esto es lo que está viral en Lidón hoy. Miren esto. Toros nombran a José Offerman como su dirigente y febles coa de bancas. Se llevaron los tulpenes del equipo azul. Dios quiera y que no le pese esto, señores, al equipo de Lisey haber dejado a Offerman, señores. Los toros del este anunciaron el regreso de Offerman a la romana, pero esta vez para ser dirigente para la temporada 24-25 del equipo que lo vio nacer como jugador en el béisbol invernal. La confirmación de la contratación la hizo Jesús Mejía, gerente general de los toros, quien dijo, en el club están emocionados de contar con un manager de nivel de José Offerman. Un hombre con experiencia y que ha sido ganador, dijo. Además que Offerman, aparte de ser buen estratega, es de esos managers respetados por los jugadores y que conectan bien con ellos. Offerman tendrá como coa de bancas Carlos Fleves. Realmente también es jugador y dirigente de la franquicia romanense. En Fleves tenemos realmente un gran hombre de béisbol y de capacidad y actualizado en el béisbol moderno, señores. Offerman debutó en la pelota dominicana en el 98-99 con los entonces azucareros del este y estuvo con el club su primera cuatro temporadas en el béisbol dominicano. Como dirigente, Offerman ha conquistado tres campeonatos con el I6, el más reciente 22-23, con Carlos Fleves como su coa de banca. También guió a los azules a los campeonatos 2008-2009, 2013-2014 y fue parte de este campeonato también, señores. ¿Qué opina el pueblo? Queremos saber lo que la gente opina. Aquí hay uno que dice, es un trabajo y tiene que darle de comer a su familia. Offerman siempre querido en el I6. Bueno, ¿será verdad estos comentarios? Déjame seguir leyendo. Aquí hay uno que dice, gana los toros en el 25. Ey, aquí hay otro que dice, me voy para los toros. Míralo ahí, papá. Míralo ahí. Aquí hay uno que dice, ese se va para los toros, pero el I6 está de corazón. No, 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 nada de eso. Aquí lo que se están buscando es su dinero. Y es como dijo el comentario anterior, de eso él mantiene en su familia. Aquí hay uno que dice, bueno, ya esto no es por el equipo, ya hay negocio. Que me paguen a mí, que me cambio del I6. Pero claro, papá. Es que siempre ha sido un negocio. El béisbol siempre ha sido un negocio. O sea, que uno que dice, quiero a Carlos Gómez Las Águilas el año que viene o a Luis Polonia. Ey, cuidado, señores. ¿Qué ustedes opinan? Andan muchos managers por ahí, señores, que la gente lo quiere. Ahí dice que, señores, también está por ahí Lino Rivera. Está Lino por ahí. Carlos Gómez, Luis Polonia, se dice por ahí. ¿Qué opinan ustedes? Las Águilas necesitan un manager. Tony Peña no vuelve. ¿Qué ustedes opinan? Aquel uno que dice, José Offerman se merecía 10 temporadas fija, gane o pierda. Como Luis Roja. Ojo, solo escogidita. Míralo ahí. Ahí están, señores. Que uno que dice, muy bien, ese hombre, buen dirigente. Suerte a los toros, pero Lisey campeón en el 25 por la 25. Ey, yo se lo dije, señores. Que ellos están motivados con la 25 en el 25. Lisey ha ganado tres coronas consecutivas varios años. Aunque ahora es muy difícil hacerlo. Antes era más fácil, pero se puede hacer, señores. Muchos están pidiendo a Carlos Gómez para que sea manager del equipo de Águila Sivaeña. Carlos Gómez. Pero hay que ver lo que va a suceder ahí, señores. Hay que ver lo que va a suceder ahí, en ese nivel. Porque Carlos Gómez es un tipo que está tranquilo. Pero Carlos Gómez es un tipo que le gusta el béisbol. A Carlos Gómez le gusta la pelota, señores. Le gusta el béisbol y nadie sabe. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Aquí uno que dice, Lisey dejó ir al mejor dirigente que había tenido. ¡Wow! Oye, este comentario. Ey. Aquí uno que dice, Offerman, si tú ves este comentario. Cuando los toros jueguen con Lisey, métalos, recoge bate. Oye eso. Oye, oye qué comentario, señores. Aquí uno que dice, Offerman volvió a sus orígenes. Me acuerdo cuando comenzó su carrera con los toros. Azucarero en aquel entonces. Ey. La gente recuerda bien a ese Offerman que jugó con el equipo de los toros del este, señores. Azucarero en aquel entonces, dicen ellos, mi gente. Pero, enhorabuena para José Offerman. Yo creo que muy bien. Los toros van a hacer grandes movimientos, dijeron, señores. Vienen activos. Se dice que Manny Acta, se dice que Manny Acta, señores, va a trabajar con Águilas Ibaeñas. Los equipos se están asegurando. Los equipos se están, señores, buscando la competencia realmente. Los equipos están en esto. Vamos a ver realmente cómo las cosas fluyen. Dale like, comenta y suscríbete. Bendiciones. 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 ¡Gracias!